Música Amigos, muy buenas. Estamos en este programa Punto Final con un empresario político, una gente dedicada a la ecología, un oaxaqueño de cepa, pero fundamentalmente un hombre que ama no solamente lo natural, sino a los naturales. José Luis Bustamante es, entre otras cosas, el constructor y dueño de un magnífico hotel guajajeño que se llama Azul. Este hotel ahorita nos va a platicar cómo se fue integrando a través de la colaboración de los mejores pintores oaxaqueños. Pero al mismo tiempo de todo esto, es la estructura de carácter administrativo y de carácter operativo en el hotel que le ha llevado a recibir, después de muchos años, más de 25 años tengo entendido, se da un premio de nuevo a la hotelería y sobre todo a la hotelería oaxaqueña que es el Premio Nacional de Calidad. Hablar no solamente de política, sino hablar de los grandes constructores del Oaxaca moderno es una cuestión que nos debe interesar a todos. Bienvenido, José Luis, estamos aquí en este tu programa, Punto Final. Gracias, Sócrates, por la invitación y, bueno, muchas gracias. A veces, cuando se habla de uno en estos términos, se siente uno hasta incómodo. Primero porque la realidad es que uno hace las cosas, como yo siempre lo he dicho, por Oaxaca y para Oaxaca, por los oaxaqueños y para los oaxaqueños. Independientemente del asunto de beneficio personal o del resto de los socios del hotel, creo que algo nos debe motivar y es que primero es Oaxaca ante los asuntos de carácter personal. Y los asuntos de carácter político, porque parece ser que ahora los empresarios están más metidos en la política, como muchos otros que conocemos, que se han dedicado a destrozar Oaxaca para construirse sus fortunas personales. Bueno, yo también he dicho con algunos que se dicen empresarios en Oaxaca que en Oaxaca en realidad no habemos empresarios. Somos emprendedores. Y somos emprendedores porque tenemos negocios pequeños. El día que en un momento dado Casa Azul de Oaxaca, el propio Hotel Azul, trascienda los límites territoriales del Estado y podamos tener instalaciones en otros lugares, tres, cuatro, cinco, podemos decir que somos empresarios. O el sector comercial, cuando tienes una red de comercios que esté instalado en varios puntos del territorio nacional, entonces podemos hablar de empresarios. Yo creo que somos emprendedores y de aquí tenemos que dar un brinco a aspirar a ser empresarios. Y bien tú lo dices, algunos que se dicen empresarios o que tienen algunos negocios se meten al tema de la política pero no con la finalidad de ver qué se hace por Oaxaca o cómo hacemos crecer y potenciar el desarrollo económico de nuestro Estado, sino muchos de ellos lo hacen para ver cómo logran un mejor posicionamiento económico personal, no de la sociedad oaxaqueña, no de las comunidades de Oaxaca. Y eso es triste. Por eso Oaxaca está como está. Bueno, yo vi una parte del inicio de Azul, una casa en el centro histórico, pues como muchas de las casas totalmente destruidas y de ahí la volviste a reconstruir. Yo quisiera que le platicaras a nuestro auditorio cuál fue el concepto, por qué la intervención de los pintores para el diseño de los cuartos, para el diseño inclusive del concepto general del hotel y cómo esa integración entre cultura y empresariado se puede lograr muy bien en Oaxaca porque somos fundamentalmente una ciudad mágica, una ciudad de colores, una ciudad de pintores, una ciudad de una gran calidad en la cultura oaxaqueña para el país. Y esto, pues es una muestra que se puede lograr esa integración y no solamente separar las acciones. Bueno, en principio porque creo que Oaxaca sigue siendo el centro cultural de México, el alma de México en muchas situaciones, en cultura, en gastronomía, en artistas plásticos, en artesanías, etc. Hay una riqueza permanente aquí en Oaxaca. El proyecto del Hotel Azul es un proyecto que llevó un largo tiempo. Yo me tardé en restablecer las condiciones de este edificio casi 18 años. Cumplimos justamente el 21 de diciembre del año pasado cinco años de haber aperturado el lugar. Y bueno, siempre la idea fue hacer un hotel y tengo que reconocerlo. Al principio era hacer un hotel más en Oaxaca, pero gracias a la colaboración, el apoyo incondicional del maestro Francisco Toledo, de Luis Arate, de José Villalobos y de Rubén Leiva. Y obviamente con la participación de uno de los diseñadores más importantes del país que es Héctor Herraue, logramos innovar, logramos romper paradigmas en cuanto a un nuevo concepto de la hotelería oaxaqueña y por qué no decirlo nacional e internacional. Si bien es cierto que en muchas partes del mundo hay hoteles que están dedicados a artistas plásticos de diferentes latitudes del mundo, aquí lo importante es esta participación directa en el proyecto. Lo tomaron como algo muy suyo, se logró hacer un diseño realmente que nos lleva inclusive a un reconocimiento por parte de la revista Arquine, en donde lo reconoce como un hotel de arte, diseño y arquitectura. Han recorrido el hotel alumnos de diferentes universidades de la especialidad de arquitectura del país, desde universidades de Nuevo León, universidades de San Luis Potosí, del propio Distrito Federal, obviamente de Oaxaca, en donde los maestros han traído a los alumnos para ver esta integración entre la parte colonial y la parte contemporánea, sin romper la estructura que tienen los edificios y esta característica de los oaxaqueños. Déjenme decirles que cuando efectivamente encontramos esta propiedad que la estaban derruyendo porque iban a hacer un estacionamiento, como muchos edificios históricos de Oaxaca que se han perdido en el tiempo y el espacio, y ante la insensibilidad muchas veces de los propietarios o la falta de recursos económicos, no todo es insensibilidad, sino falta de recursos económicos, ante muchas restricciones por parte del Instituto Nacional de Antropología para hacer determinadas modificaciones, no fue fácil. Esto, como te repito, nos llevó 18 años, el proceso constructivo, el proceso de rescate, el proceso de también pláticas y convencimientos con los artistas plásticos, que hoy por hoy tenemos este espacio, que una de las condiciones que también pusieron los artistas plásticos, es que estuviera abierto completamente, no hacer un hotel boutique cerrado, ni a la sociedad oaxaqueña, ni al turismo nacional o extranjero que nos visita. O sea, el hecho de que, aunque no se esperen ahí, pueden entrar a ver las instalaciones del hotel, a ver el magnífico mural, que es una fuente llorona diseñada por el maestro Toledo, el diseño del patio, que es un diseño del maestro Luis Zárate, con una escultura que está instalada en el patio y sobre todo el haber logrado que cada uno de ellos hiciera el diseño de sus suites en donde desde los pisos, los techos, los colores, la distribución, el mobiliario, fue un diseño que ellos propusieron. Y obviamente quien llevaba la coordinación de todo esto era Héctor Herrera, y el cual pues él me hizo un comentario, él tuvo entrevista con cada uno de ellos platicando las situaciones, la visión en un momento dado que él tenía y la visión de los pintores. Los pintores podían opinar de todas las propuestas que hiciera Héctor Herrera, pero Héctor no podía meterse en los diseños internos de sus suites. Los espacios públicos era opinión de todos, pero los espacios privados, por así decir, donde ellos tenían que plasmar su obra y que hay obras plásticas inclusive de ellos dentro de sus suites, era un asunto completamente de ellos. Creo que se logró un espacio magnífico, hoy por hoy, después de cinco años, vemos que es un lugar que le gusta tanto a los niños, a los jóvenes, a las gentes de mediana edad y a las personas adultas. Es un espacio en donde respiras tú paz, armonía, tranquilidad. Se logró una integración entre la parte colonial y la parte contemporánea, como mencionaba yo también en un principio, arquitectónicamente hablando, muy buena, y como tú mencionas en el caso de Oaxaca, una integración arquitectónica prácticamente mágica. Pues, amigos, como vemos, esta es una de las importancias que tiene el poder entender el complejo de las diferentes, digamos, visiones de los oaxaqueños, las diferentes culturas, la diferente visión del mundo y de la vida como artista plástico, como, no artesano, sino como un arte popular, como esos tejedores, como esas cosas tan integradas que están incluyendo inclusive las plantas. Esto es un factor que vamos a hablar sobre ellas porque además José Luis Bustamante tiene en lo que era la hacienda Montoya un proyecto nuevo que está desarrollando que, bueno, yo espero que ya muy pronto sea una realidad porque realmente puede llamar y detonar muchas cuestiones, no solamente en la parte de la cultura, sino fundamentalmente en la educación. Vamos a regresar, José Luis, vamos a un corte comercial y vamos a regresar hablando más de todos estos temas. Cómo no, con gusto. con gusto. j paul. chau. Gracias por ver el video.